¡Hola, pequeña artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un gatito sirena. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, pequeña artista, la idea es que tú sigas lo que yo voy haciendo. Este gatito va a estar muy fácil, está un poco inclinado, así que lo vamos a hacer un poco hacia arriba. Voy a empezar con la línea de la cabeza, voy a hacer aquí una curva y es pequeña. Ahora voy a hacer una línea aquí, así, es un triángulo y vamos a hacer una igual aquí arriba y vamos hacia abajo. Ahora, adentro de los oídos vamos a ponerle una pequeña línea de cada lado y ahora vamos a hacer como si fuera un gancho baja y ahora hacemos un triángulo. Lo voy a hacer de nuevo, vamos a hacer un gancho baja y se conecta con un triángulo. Ya vieron, parece que los oídos tienen pelito adentro. Ahora voy a hacer las curvas de la cabeza, vamos a hacer aquí primero una y del otro lado igual hacia abajo. Ok, ahora vamos a hacer la carita, voy a empezar con la nariz justo en el centro de la cabeza y es un triángulo muy pequeñito, así que aquí voy a usar la punta del marcador y le vamos a poner dos letras U que salen del centro del triángulo. Los ojos van a ser dos círculos, voy a poner aquí el primero y estos son círculos pequeños y los voy a rellenar de negro. Ahí está. Ahora le voy a poner tres bigotes de cada lado, voy a dejar un espacio entre las líneas, así, vamos a poner uno, dos y tres. Ahora voy a hacer las manitas y estas son muy fáciles, es una línea que va hacia abajo en diagonal aquí. Voy a dejar un espacio y voy a poner una rayita pequeñita y de aquí va a salir la otra línea del brazo. Hice tres letras U que van juntas. Ahora de este lado vamos a igual a dejar un pequeño espacio y voy a hacer una línea pequeñita y vamos a hacer la misma idea, vamos a hacer ahora esta línea sale un poco más de aquí junto a la cabeza y esta va hacia arriba y voy a hacer aquí una, dos y tres curvas. Voy a hacer una curva que va de lado a lado y se une con la línea que hice del lado derecho y aquí voy a hacer una curva que se une en el centro, ya vieron cómo se va juntando aquí y vamos a hacer lo mismo, sale del centro y hace una curva. Vamos hacia abajo con una línea y esta línea va a ser mucho más curva y va hacia la izquierda dejando un espacio pequeño aquí. Para la colita voy a hacer una curva y ahora vamos a regresar así, pareciera como una hoja y aquí adentro le voy a poner unas cuantas líneas, vamos a poner dos. Voy a hacer la otra parte de la colita, voy a hacer aquí una curva que va hacia abajo y ahora la voy a hacer hacia arriba un poquito y voy a hacer una curva que se conecta aquí. Igual que arriba le voy a poner una y dos líneas. A esta parte de la colita vamos a poner letras U que van todas juntas y van de un lado a otro y aquí solamente voy a poner dos líneas de letras U. Si tú quieres aquí podrías agregar una más. Y ahora le voy a poner el detalle de las conchitas. Vamos a hacer una curva aquí en el centro, voy a dejar un espacio y voy a hacer otra. Ok, ahora vamos a bajar como en triángulo y conectamos así y le voy a poner una curva que se conecta abajo. Voy a repetir aquí lo mismo y ahí está. Tiene dos conchitas. Y listo, terminamos este gatito que es una sirena. Espero que te haya parecido muy muy fácil esta lección y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeño artista, ya terminamos. Aquí puedes ver los colores que yo elegí para mi sirena. Utilicé solo un color verde para la colita. Tú lo puedes cambiar. Lo puedes hacer de color azul, morado o incluso lo puedes hacer de arcoiris. También aquí abajo agregué la arena y una estrellita y un caracol. Para estos detalles de las estrellitas y el caracol utilicé un marcador de punta más fina porque estos marcadores a veces no te dan estos ojos tan pequeñitos o esta boca tan pequeñita. También agregué aquí algunas burbujas. Tú le puedes agregar un paisaje en la parte de atrás o algo más que tú quieras ponerle a tu dibujo. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima.